Hola, soy Narcedalia Ramírez, coordinadora del Grupo de Empoderamiento Económico del Colectivo de Mujeres 50 más 1, Capítulo Oaxaca. Y el día de hoy tenemos un encuentro muy especial, un invitado de lujo a quien no tan solo respeto en lo personal, sino que es referente en muchos temas, en especial en el tema de emprendimiento. Por eso, además de darle ahorita una bienvenida como se merece, pues la saludo con mucho gusto, así como a nuestra presidenta del Colectivo Nacional, Marilena Orantes, nuestra querida nena, y a Mariana Benítez, nuestra presidenta del Colectivo Capítulo Oaxaca. Junto con ellas, no quiero dejar de saludar y agradecer al Colegio de Economistas de Oaxaca, a Lupita Tomás, porque gracias a ellos también se hace posible que tengamos este grato encuentro con Pati Armendariz. Y bueno, pues como colectivo interesadas en los temas de desarrollo y en cómo incidir en la motivación y en la vida, para el destino de muchas mujeres, en especial del estado de Oaxaca, de nuestro estado, es que nos ha interesado convocar a personalidades con esa sensibilidad y experiencia que caracteriza a Pati, para que nos acompañe en temas que son de aquí en adelante, pues, títulos que tenemos que tomar como colectivo, como mujeres, para motivar a muchas más a su participación, pero sobre todo a estar siempre activas, informadas y actualizadas en los temas. Hoy invitamos a Pati para que nos haga una reflexión, nos platique desde su perspectiva, cómo ve el aporte de las mujeres en la disminución de la pobreza. Pero antes de esta presentación, quisiera pedirle a nuestra presidenta Marilena Orantes que nos dé un saludo de bienvenida, y después a nuestra presidenta Mariana Benítez, para ahora sí presentar, como debe ser, a nuestra invitada de honor. Muchas gracias por la presencia de todas ustedes. Marilena. Gracias, querida Anarse. Antes que nada, pues estoy feliz de que me hayas invitado. Te felicito por este momento, este conversatorio, este foro. A Mariana Benítez la saludo con el cariño y como siempre con la admiración a nuestra presidenta del capítulo Oaxaca, a Lupita, muchísimas gracias y muy en especial quiero saludar a quien en este corazón late de emoción porque no solo es una mujer, como bien lo has expresado, un gran referente en estos temas de empoderamiento económico, sino a mí me honra decirte que además es mi paisana muy querida, muy talentosa, muy capaz, y ha hecho posible visibilizar esta problemática que va avanzando día a día, pero que también nos invita a compartir estos retos y a hacer posible que las mujeres vayan disminuyendo esta brecha de salario, haciendo posible que lo que sucedió desde la crisis del 2009 y el 2010 que se enfrentó, sin la participación de mujeres hubiese sido peor, se apunta que más del 30% hubiera bajado y hubiera habido más pobreza, así que lo importante de que las mujeres hoy estén como jefas de familia, haciendo aportaciones y también en el hogar, compartiendo este tipo de actividades, pues genera que el bienestar, el pilar más importante de la familia, pueda lograr estar más estable. Creo que tenemos muchos retos y nadie mejor que nuestra invitada el día de hoy para hablar de esto y muchísimos otros que como la hemos visto en TV Shark y siempre la admiramos, la aplaudimos y vemos cómo empodera a las mujeres, cómo siendo la única mujer que esté en el panel, pues puede contribuir con estrategias que además te inspiran, motivan, y yo me he dado cuenta que siempre, Patti, cuando son mujeres las que exponen, pone justo este especial interés, entonces reducir la pobreza, analizarla con perspectiva de género, poder remunerar el trabajo doméstico y en nuestras tierras, en Chiapas y Oaxaca, dar visibilidad al talento y al trabajo de las mujeres artesanas, yo creo que son muchísimos de los retos que tenemos que emprender juntas, así que desde el colectivo nacional 50 más 1, donde además también nuestra querida invitada y gran amiga Patti Armendariz nos hace el favor de participar y de ser una integrante en este colectivo que más allá de cualquier color y cualquier disciplina busca justamente construir sororidad y empoderar a las mujeres de México. Así que muchas gracias, Narcia, muchas felicidades, querida Mariana, como siempre, y a ti, Patti, te vamos a escuchar, no sabes con qué emoción, y estamos felices de compartir contigo este espacio que servirá para todas las mujeres y todas las presidentas de los capítulos quieren tenerte de invitada. Y yo soy el conducto para decirte que Mariana siempre pone el buen ejemplo y ya nos dijo Lore Martínez en Jalisco que ojalá pronto puedas también participar en un Zoom con ellas. Las saludo con cariño y vamos a estar muy atentas a escucharnos. Buen día para todas. Gracias. Muchas gracias, nena. Mariana, quisiera sumar un breve saludo, por favor. Muy breve, simplemente para dar la bienvenida en nombre de mis compañeras de 50 más 1 Oaxaca. Bienvenida, Patti, gracias por esta oportunidad de escucharte. Realmente es muy importante que las mujeres tomemos iniciativa para abordar este tipo de temas. Históricamente eran los hombres los sacerdotes de las políticas públicas, los que generaban estas ideas de cómo aliviar la pobreza. Y no, ya es tiempo, desde hace mucho tiempo, de que las mujeres nos involucremos más. Y ahora más que nunca, que estamos organizadas, que estamos trabajando articuladamente entre todas y donde estamos conectadas y estamos interesadas en abordar un tema fundamental. ¿Cómo podemos nosotras a disminuir la pobreza, a cerrar brechas de desigualdad? Nos importa y nos convoca a que participemos activamente en este tema. Realmente nos va a interesar escucharte muchísimo. Solamente quiero agradecer muchísimo también a nuestra querida nena orante, siempre solidaria, siempre presente, aún partiéndose en mil pedazos. Ahí está ella acompañándonos y hoy no es la excepción. Y un especial reconocimiento a mi querida Narcedalia Ramírez Pineda, coordinadora del Grupo de Empoderamiento Económico por esta iniciativa. Y desde luego también amiga, compañera de 50 más 1, Lupita Tomás, quien también es pieza fundamental para que hoy estemos aquí en este conversatorio. Gracias, Lupita. Gracias a mis compañeras de 50 más 1. Ya nos están siguiendo, ya las estoy viendo en Facebook. Y gracias por quedarse. Así que somos todo oídos y para escuchar a nuestra querida Patia Armendariz. Muchas gracias, Mariana. Pues ahora sí, si me permiten, de manera muy breve, aunque tiene una semblanza muy interesante y bastante larga, quisiera resumir la presentación de nuestra invitada de honor, a Patricia Armendariz Guerra, quien es doctora en Economía del Empleo por la Universidad de Colombia, fue negociadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue la primera vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria, catedrática del ITAM, directora asociada del Banco de Pagos Internacionales, directora de Banorte, creadora de la Unión de Crédito Credit Pime y de la Financiera Sustentable, y protagonista del Shark Tank, negociando con tiburones que sale en el Canal Sony. Esto, entre muchas otras cosas, es Pati Armendariz, espero no haberme quedado corta, y quien además, insisto, de manera muy solidaria se suma a nuestro grupo para podernos platicar acerca del aporte de las mujeres en la disminución de la pobreza. Sé que, Pati, tienes tú estos datos, pero no quisiera dejar de mencionar solamente tres puntos como para inicio de esta plática. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en México habemos más de 64 millones 540 mil mujeres, mismas que componemos el 51.2% de la población. Las mujeres comprendemos cerca del 43% de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo, y la ONU y el PNUD publicaron ahora en septiembre del 2020 un informe que constata que la crisis del COVID-19 aumentará drásticamente la tasa de pobreza de las mujeres. Me parece que en el tiempo se ha estado honrando mucho a las mujeres como agente activo del cambio económico y social y como fuerza impulsora en la lucha contra el hambre y la pobreza. Me parece que estos son solamente algunos de los puntos que quise dejar como introducción, y ahora sí dejarte la palabra, Pati, para que por favor te escuchemos y con toda libertad nos puedas exponer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, mujeronas, de veras que las que me inspiran son ustedes, las que me jalan son ustedes. Este esfuerzo lo pude ver venir desde los economistas de Oaxaca. Muchísimas gracias por haber hecho la conexión. No la necesitaban tampoco porque yo estoy en 50 más 1 a nivel nacional con nuestra querida nena y agradecidísima contigo, Narce, con Lupita y con Mariana por esta iniciativa que, como les digo, me inspira mucho y me obliga. Yo quisiera empezar de adentro hacia afuera. O sea, el tema efectivamente es el papel de la mujer en la disminución de la pobreza, pero me gustaría compartir con ustedes, primero que nada, ¿cuál es mi experiencia profesional? Porque tiene que verse desde el punto de vista del ámbito profesional. Una acción de disminución de la pobreza tiene que utilizar todas nuestras capacidades al máximo. ¿Cuál es mi propia experiencia como mujer que ha sido difícil ahora que está de moda esta distinción y este empoderamiento? El reflexionar para mí qué parte de mi mujer hazgo es la que realmente ha contribuido a lo que yo he podido hacer en México y en el mundo. Entonces, yo he reflexionado recientemente en foros de esta naturaleza sobre la gran diferencia que existe entre las facultades profesionales de una mujer con respecto a la de un hombre. Voy a empezar con una anécdota. Cuando yo fui nombrada asesora de Pedro Aspe, entonces secretario de Hacienda, pues yo obviamente no tenía esta reflexión femenina para nada. Me encontré con un mundo de hombres absolutos, todos, porque el sector financiero además, que se caracteriza todavía más por ser un sector lleno de hombres. Y mi primera impresión fue me tengo que asimilar a ellos. Entonces, no solo se me da naturalito ser mandona, ser gritona, ser agresiva, ser asertiva, sino que además me disfrazaba de hombre. Entonces, bien importante tener mis sacos rayados azules con hombreras, mi camisa blanca apenas, mi collarcito de perlas, mis perlitas chiquitas que me simulan absolutamente mi femineidad. y la asertividad con papis. Rodeada, es importante que se los diga porque después se los voy a hacer más enfático, también de una gran inseguridad. Una inseguridad que las mujeres adquirimos en nuestros hogares, que ahora voy a platicar también al respecto. Entonces, una mujer insegura, agresiva. En un mundo de señores, que ahora les puedo decir, que inmediatamente se identifican entre ellos, no por machistas, y tal vez como parte de lo que le llaman ahora el pacto patriarcal, sino por identificación masculina de mentes que piensan igual. Porque sí, efectivamente, los hombres son de menos y las mujeres somos de más, que de veras. O sea, la manera en que razonan, la manera en que resuelven, es absolutamente diferente a la nuestra. Entonces, encuentran a una mujer que viene empoderada igual que ellos, disfrazada de hombre, queriéndose comportar como hombre, y dicen, no solo no leo a una mujer profesional, no la puedo leer, o sea, hasta la fecha no nos puede leer, sino que además quiere asimilarse a mí. Algo así como, como una hermafrodita ahí metida, o sea, peor. Entonces, lo que yo generé en ese momento fue un gran rechazo. Una gran sospecha de ¿Quién es este personaje? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo quiere aportar? ¿No? Y no fue sino hasta el pasar de los años, posiblemente tres, cuatro años después, que una amiga mía, que es mi mejor amiga del mundo mundial, que vive en Washington, que ya en ese momento la asesor era vicepresidenta del Banco Mundial, la fui a ver y la vi saliendo en tules azules maravillosos, unos aretes preciosos, azul turquesa, zapatos rosa divinos. ¿Dónde vas? Y me dice, pues, a la oficina. Te van a decir que si vas a un cabaret, ¿no? Me dice Patricia, no, no la, you don't get it. Me dice, you don't get it. O te manifiestas como mujer en tu ambiente profesional o no vas a llegar a ningún lado. Entonces, desde entonces, casi, casi, al principio por inercia, yo decía, bueno, ok, voy a ser mujer. Entonces comencé a vestirme femenina, comencé a prometerme, bueno, si te vas a vestir femenina, no puses de acoso sexual a alguien y te va a ver las piernas. Este, es natural que te vean, no te están llevando a la cama, ¿no? Ese tipo de retos que comienzas a dialogar con ellos mismos, pero sobre todas las cosas, una profunda reflexión de qué aportaba yo a la mesa. Y en ese momento fue justamente la época de la crisis bancaria. Y en la crisis no es por nada que ahora les juro que después de un un antecedente tan fuerte, un periodo tan fuerte mexicano de crisis también, la única que realmente es recordada por todos los banqueros, buenos, malos, pillos, whatever, con cariño soy yo. Porque lo primero que hice fue acogerlos. ¿Cómo te apoyo? Te entiendo. ¿Qué pasa? Y me di cuenta que las mujeres somos así. Las mujeres somos maternales, las mujeres somos gregarias, las mujeres somos líderes de esa, de ese tipo. No somos las que marcamos rumbo, somos las que armamos consensos, somos las que realmente somos madre, somos tierra y esa es nuestra principal aportación al mundo profesional. Y al darme cuenta, no saben lo que catapultó en mí mi efectividad profesional en cualquier ámbito donde yo me desarrollara. La segunda es que durante la época de mi embarazo estaba yo haciendo el doctorado y ahora que veo mis hijas ya adultas, madres, partirse mil pedazos para poder hacer algo, me di cuenta también de por qué muchas veces que había conflictos en la Secretaría de Hacienda me decían llámenle a la doctora Hermenda y yo entraba y hace cuenta que escaneaba na, 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 ¿dónde es el problema? ¿Quién es el conflicto? Ta, 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 y pum, lo resolvía yo. ¿Por qué? Porque como somos multitasking, en ese momento estaba María en natación, en ese momento ganándose la natación en el colegio alemán y Juliana con un problema de attention deficit disorder que he tenido que ir, he tenido que llegar a resolver el problema y regresarme. ¿Ok? Entonces, esa es la otra cosa que no quiero que te arrepientas ni te hagas la víctima. Eres multitasking gracias a Dios porque eres asertiva y por eso debes de reclamar la capacidad de hacer uso de tu tiempo no pagando horas nalga en una oficina. Siendo asertiva, dando resultados. O sea, una calidad de género profesional siempre tiene que considerar que la mujer debe ser dueña de su tiempo y calificarla por resultados, no por ir a checar una tarjeta de asistencia. Ese es uno de los primeros trabajos laborales en política económica, en políticas públicas de igualdad de género. Que la mujer produzca por resultados y no por tiempo de trabajo en su oficina. Más ahora con toda la parte de la pandemia que nos obligó a estar a las mujeres principalmente con los niños encima en nuestra casa oficina. Entonces, esas dos cualidades nunca te olvides de ejercerlas en el campo profesional. Nunca. Eres diferente y aportas diferente. No más, no menos, pero aportas diferente. Ahora, me gustaría platicar, habiendo dicho eso, si ya estamos conscientes de todo esto, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrentamos las mujeres en el mundo laboral y profesional? Bueno, en primer lugar, como les decía, que el hombre no se sienta amenazado y que te acoja como mujer. Que tú evoques en tu liderazgo con ellos a su mamá, a su hermana, a su cuñada, a la gente querida que aporta. Que no es la amenaza de quién sabe por dónde me va a salir esta bruja porque no conozco sus hechizos, porque no soy mujer. Que le provoques la confianza que le provoca a su mamá, a su hermana, que te puedas asimilar. Porque si no te asimilas no vas a poder cooperar en nada. Ese es el reto número uno que tú enfrentas en el mundo profesional. El reto número dos que tú enfrentas en el mundo profesional es que te la creas. Como decía hace ratito, ¿por qué diablos en los hogares mexicanos, cuando menos que me constan, existe esa diferenciación de oye, ya va a desayunar a tu hermanito porque no lo atiendes. Oye, no le pongan tutu al niño porque no es niña. hasta la fecha en provincia principalmente, no solo en Chiapas, porque lo he visto en diferentes lugares, los papás dejan a los hijos toda la herencia física de las cosas. ¿Por qué? Porque las niñas las van a cuidar sus hermanos. o se van a casar. ¿No? Entonces, eso nos va dañando la autoestima, quieras que no. Por más amor que hayamos tenido en nuestra casa, es yo no valgo. Profesionalmente, yo no valgo. Tú sales al mundo, yo fui de las niñas más estimuladas por un papá que hayas podido imaginarte. Porque el señor desde el principio se dio cuenta que era yo muy machetera y muy llena de cosas y decía, Pati, vas a ser presidenta de México. Pero al mismo tiempo el trato en mi casa era diferenciado. Mira, tu hermano me va a acompañar al rancho y yo y porque yo no. No, 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 tú quédate estudiando. Tú sales al mundo aspirando, sí, 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 voy a satisfacer a mi papá, voy a ser presidenta de México, pero vengo con un hándicap de ser mujer. ¿Qué crees? O sea, no puedes. Entonces, te va a extrañar pensar que esta mujer que ahora dices que es exitosa y súper whatever, este, tiene en su celular la fotografía de su bebé, de cuando yo era bebé para decir, yo soy amable por el solo hecho de haber nacido. Por eso disfruto tanto de mis nietos porque los veo y digo, ¿por qué no las mujeres más que nunca igual que los hombres decimos que tenemos el derecho de ser amadas, respetadas por el hecho de haber nacido, no por el hecho de ser mujeres? Y ahí el distingo te lo cambias. El día que nosotros aprendamos a respetar a la mujer por el hecho de haber nacido como un ser humano, ese día de la humanidad da un paso importantísimo, importantísimo. Y nosotras tenemos que creérnoslo. O sea, no saben la cantidad de veces que yo escucho en los foros emprendedoras que dicen, quiero hacer esto pero se va a ver bien. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Se va a ver bien. O sea, si arrancas con el que va a decir la gente, pues ya te fregaste, ya no puedes hacer nada, absolutamente nada. Entonces, el cultivo de tu autoestima de creértela que eres muy fregona y de creer que el logro que lograste la semana pasada es tuyo. Yo misma todavía hasta la fecha digo, no me la creo. No, no, me hizo favor el Señor de ayudarme con eso. Espérate, Patricia, hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Eres súper disciplinada. Lo lograste. Es tuyo. Créetela. Aunque no lo crean, de veras, no me la creo. Así que, por favor, créansela. Que son poderosas, que son líderes, que son chingonas. Pero no es una receta. Es un trabajo diario de meditación, de autoestima, de cultivo de autoestima y tal vez incluso hasta de consejería profesional psicológica. Créansela, por favor. ¿Ok? Bueno, y el tercero que sí realmente existe y yo hasta la fecha sigo siendo no víctima, pero sí testigo de ello son las discriminaciones en el trabajo, los techos de cristal, el pacto patriarcal, este, sin embargo, la manera en que ya lo tomo ahora, yo, es en primer lugar con mucha tolerancia, diciendo, no son pinches hombres. O sea, no, es, es, es un lugar históricamente ganado por ellos, desde el, posiblemente, el de Endertal que salía a conseguir la comida y la señora se quedaba pariendo en su casa y se, y se hicieron dueños desde el punto de vista de género del, del, del ámbito económico y, y, y así, así trabajan entre ellos. Entonces, ver una mujer que está ahí metida, floreciendo con ellos, es, es que en automático se cierran. No se, ni siquiera se lo cuestionan. O sea, si ustedes vieran la cantidad de veces que ahora últimamente me doy cuenta de esos síntomas, ¿no? O sea, decir, yo me merecía esa chamba porque se la dio a un hombre que acaba de entrar, ¿no? Este, eh, yo ocupo a veces lugares internacionales porque las agencias internacionales tienen cuota de género. Entonces, necesitamos una mujer empresaria con este currículum mexicana y ahí vienen y me buscan. ¿No? Por cuotas y me doy cuenta a la hora que estoy sentada ahí que es una cuota, ¿no? Que no, no me consideran realmente igual a pesar de todos mis doctorados, todas mis medallas y todos mis rollos. Entonces, yo me acostumbré y lo que hago sinceramente es tratar de aportar lo que tengo que aportar que realmente sea útil para la empresa, ¿no? Este, indudablemente siempre me tengo que tengo que estudiar el doble que un hombre para dar una opinión. Casi, casi citar fulanito de tal página tal dijo esto para darle peso a mis palabras o a mi experiencia con datos. Los datos dicen esto. Me volví datóloga para decir tiene validez lo que estoy diciendo porque hace como seis meses me encontré a un banquero internacional que venía viajando conmigo y hacía 20 años que no lo veía y me dice no sabes cómo pensaba en ti cuando te levantabas a los foros como vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y es solo el hecho que lo estuviera diciendo una mujer. Tenías toda la razón del mundo, estabas perfectamente actualizada, venías de Basilea, ¿no? El mundo, el semillero de la banca y por solo el hecho de estarlo diciendo tú se quedaban volteando a ver y decían hoy está loca, ¿no? Todo lo que tuviste que pelear para que realmente tu opinión contara y entonces, pero entonces la semilla de oro es la gran satisfacción que tienes de que ahora como ustedes lo han dicho y se los agradezco mucho hay un prestigio porque hay una palabra estudiada, se suda y mucho más con conciencia social, ¿no? Ahora que que estoy tratando de de incursionar en 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 el en el sector legislativo no sabes la cantidad de gente que te contesta y el hueso chaira, ¿no? Yo digo, si fuera yo mujer, si fuera yo hombre, ¿se atreverían a decirme eso? No. Tus motivos son juzgados de una manera diferente. Pero por lo mismo, tu reto a ser grande es muchísimo mayor y por lo tanto tus satisfacciones van a ser inmensas como lo han sido conmigo. Es decir, ¿qué es? Lo logré a punta de ética, a punta de esfuerzo, a punta de no madrearme ni ponerme de víctima, ya ni siquiera voy a ninguna de esas, pero sí a punta de de lo que está hecha un camino de satisfacción, de trabajo, disciplina, ética, compromiso. ¿Qué mejor que te orillen a ser la más ética? No tengas cola que te pisen, la más comprometida, la más estudiada, o sea, qué mejor que te obliguen a ser la mejor versión de ti misma, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los retos más importantes que siento que puede haber este en este mundo y quisiera sin dejar de decirlo porque una de las salidas de nuestros techos de cristal es el empresariado. Muchas de nosotros elegimos, es mi caso, cuando a mí me negaron la dirección general de un banco, dije, no vuelvo a reportarle a un banquerote, voy a buscar yo a ser mi propio banco. Es la salida de muchas de nosotras, así que ya no quiero que me estén juzgando, que nada, o sea, la mujer empresaria en primer lugar se le da facilito por este rollo de que quiere utilizar su tiempo de una manera muchísimo más diferenciada que era de un hombre. Quiere tener tiempo de estar con los papás que ya se nos están yendo, criando a los hijos que están en época de atención, somos, aunque nosotros no hubiéramos ni papás ni hijos ni hermanos, estaremos buscando a la amiga, al amigo, a quien cuidar. Somos cuidadosas, somos sociales, necesitamos más que ningún otro ser humano la conexión con la gente. Entonces, la empresaria se le da. Como les digo, mis hijas, ojalá y algún día no trabajen conmigo porque aquí les van a exigir cosas de tiempos, no van a tener a una mamá que les diga, ok, hijita, vete a atender a tu hijito que le acaban de dar y regresar más tarde y no todo el mundo te va a juzgar por resultados. Es como empresaria, eres más libre de tu tiempo, ¿no? Pero por lo mismo, hay un problemín que tenemos las mujeres empresarias que yo me he dado cuenta que es más notorio en las mujeres que en los hombres, que no nos gusta llevar nuestras finanzas, desafortunadamente. Le damos resistencia porque, porque las finanzas son esa milla extra que necesitas para llevar bien un negocio. Entonces, bueno, pues, como tengo que atender a mis hijos, puedo prescindir de esa parte, ¿no? Y es muy difícil llegar a ser una empresaria exitosa si no conoces tus finanzas. Este, trata de atenderlas con cuidado porque tanto para los hombres como para las mujeres, para cualquier empresario, el saber expresar sus cifras, la medida de su éxito, es la única manera en que podemos acceder al mercado de capitales y al mercado crediticio que tanto estamos necesitando en este momento. Y eso me lleva a la parte que finalmente para la cual me invitaron, que es la parte del papel de la mujer en la disminución de la pobreza. Mira, en primer lugar, el concepto mismo de disminución de la pobreza es un concepto activo como si nosotros tuviéramos las personas que estamos fuera de la pobreza la varita mágica para poder sacar a la gente de la pobreza. La pobreza no se disminuye como un acto de política económica ni siquiera. La pobreza se disminuye a partir de una reflexión profunda en cualquier profesión, en cualquier nivel, en cualquier sector, en cualquier estanco de inclusión. Si nosotros fuéramos educados formalmente desde nuestra edad más pequeña en el concepto de inclusión, que puede irse más allá de la palabrita cursi de igualdad, de caridad. Si nosotros fuéramos una humanidad incluyente, por definición no existirían los pobres. Porque incluir quiere decir tratar igual a los demás. Yo estoy ahorita siendo sujeto de una profunda reflexión al respecto como mujer y como profesionista. Porque por un lado mi naturaleza de mujer, como les decía hace ratito, me hace ser maternal y llego a las comunidades a las donde incursiono, que la nena las conoce muy bien, que son de las más pobres del país, con una actitud maternal. y ahí ya perdí. Ahí ya perdí porque estoy hablando de yo te voy a ayudar. Y ahí ya perdí como cuando los psicólogos nos dicen que si a tu hijo le dices te voy a ayudar, casi casi lo estás sobajando como diciendo tú no eres capaz de ayudarte. si yo entrara a ese mundo no con mi capacidad de mujer maternal de te voy a ayudar pobrecito de ti sino con una con una con una característica que es de hombres y mujeres de inclusión una actitud que es que es obligación de todos de inclusión fíjate que lo he estado haciendo conscientemente y en automático cambia tu trato hacia la gente pobre. Comienzas a respetarlos comienzas a agradecerles o sea porque tienes esa maldita maña de ok sírvame de comer estoy sola en mi rancho carajo porque no comparto la mesa con ellos ah no es que son sirvientes ojo ah sí los quiero ayudar pero guardando las debidas proporciones inclusión es invitar a la mesa a todo ser humano inclusión es respetarlos como seres humanos inclusión no es creer que les estás pagando para hacerles un favor inclusión es darles la medida justa de lo que les corresponde como trabajo eso es inclusión yo creo que las mujeres incluyentes podemos ser poderosísimas para disminuir la pobreza porque somos muy emprendedoras y somos muy ingeniosas no y si si nosotras nos dedicáramos justamente en nuestra profesión misma olvídate de salir a Chocovital Chiapas a ayudar a Orestes Fernández que no está estudiando y que pobrecito no 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 si en cualquier ámbito de nuestra profesión fuéramos incluyentes en ese momento en automático estuviéramos cooperando para disminuir la pobreza estaríamos pagándoles a nuestros empleados lo justo si es que somos empresarias estuviéramos incluyendo en las empresas en las que hacemos que tenemos efecto programas de inclusión de la mujer de la afanadora de las outsourcing de las factureras que le quitan el dinero al trabajador de la redistribución de las utilidades hacia generar mayor empleo en ese momento nosotros estaríamos encendiendo un switch que es el de disminución de la pobreza te lo dejo así porque en realidad la pregunta que ustedes me hicieron fue una pregunta muy profunda que la he estado desarrollando exclusivamente para ustedes y no tengo mucho más que decirles sobre instrumentos más bien se los dejo de tarea a ustedes que instrumentos de inclusión tenemos las mujeres para hacer un mundo más justo y más con menos pobreza a ti lo peor de todo es que nos estás dejando con ganas de seguirte escuchando ¿sabes? Pregúnten lo que quieran la verdad es que sí se va a dar porque tocaste tantos puntos y efectivamente dejas una tarea fundamental para quienes estamos escuchando porque es verdad a veces visualizamos que el desarrollo lo tenemos solo que ver desde el aspecto económico o con alguna política pública cuando en realidad está pues desde la casa y efectivamente tenemos un papel como mujeres de protagonismo porque finalmente nos toca educar a la siguiente generación en gran medida por estar más en convivencia simplemente con los hijos sin embargo creo que en este presente pues nos convoca que este tipo de reflexiones todo mundo vea qué papel efectivamente tiene que hacer para que cumpla la sociedad su rol como tiene que ser todo mundo haciendo lo que le corresponde y para empezar efectivamente la participación de la mujer en el tema de desarrollo pues es creérsela pero para creérsela tenemos que tener también esa comprensión esa inclusión de quienes integran nuestra familia que a veces empezamos por nosotras mismas autodesplazándonos y no dejando que el entorno nos valore con el papel que estamos haciendo por eso me parece que es una super lección que tú estás dando con tu intervención y la verdad es que nos diste una probadita muy buena y ahora entiendo por qué eres fácil de que todo el mundo te queramos adoptar para más pero quisiera entonces si me lo permites Pati hacer una pausa y pedirle a Lupita con las preguntas que se están derivando del chat y del Facebook y además tenemos tienes más de 100 personas que te están ahorita siguiendo Pati con la plática que nos estás compartiendo así es que pues hay mucho que decir muchas cosas interesantes nos estás dejando y por eso mira aquí tenemos entonces Lupita si nos hace favor para poder compartir con Pati las preguntas que se están derivando se lo voy a agradecer muchas gracias Pati muy agradecida de verdad muchas gracias Pati encantadísima de escucharte bueno sí sí ha generado pues mucha polémica y mucho interés también escucharte hay pues tareas que instrumentos de inclusión y es parte de lo que nos están preguntando aquí a través de diversas plataformas voy a hacer una voy a hacer la lectura continua de las preguntas igual pueden ir tomando nota y si hay alguna que en particular pudieran o quisiera contestar pues bueno ya podemos avanzar en eso según tu opinión preguntan aquí qué política pública habría que reforzar para empoderar a las mujeres del campo esto pues bueno esta humanidad incluyente de la que mencionaban cómo podría hacerse en el campo hay otra pregunta que dice qué propondrías para mejorar las capacidades de las mujeres y para integrar de forma sostenible la igualdad de género y su empoderamiento en sus esfuerzos por combatir la pobreza y erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria bueno aquí hay otra pregunta qué alianzas tendrían que existir para que las mujeres cuenten como oportunidades y sus rendimientos aumenten también están preguntando de la opinión sobre los programas a fondo perdido bueno pues este tema de la protección que hablaban ahorita cuántas expectativas del aporte de las mujeres pueden contribuir para la para la disminución de la pobreza también es una pregunta parecida cómo y quiénes deberían contribuir para que las mujeres del campo entren al mundo de ser empresarias sociales cómo pueden contribuir las mujeres a la disminución de la pobreza si son responsables si son madres solteras que tienen la responsabilidad del cuidado de la familia los enfermos esto que mencionaban de aquellas que tienen trabajos muy mal remunerados o con una nula o mínima protección social y qué papel deberíamos tener como sociedad como academia la sociedad civil empresas políticas públicas bueno creo que van derivado de lo mismo no sé este dice si tuvieras la posibilidad de decidir cómo asignar el presupuesto de la federación cómo lo harías pensando en empoderar a las mujeres y mencionan también aquí como empresaria exitosa podrías compartirnos algún testimonio o algún referente de cómo empoderar a la población de las mujeres en condiciones de pobreza bueno pues ya hemos platicado pero si puedes redondearlo pati y qué estrategia procurarías con las mujeres de las comunidades de chiapas y bueno también hay un comentario aquí que está muy interesante la conversación sin embargo dice hace falta la perspectiva de género pati son algunos de los comentarios que están haciendo este pues bueno es todo tuyo perdón y cerraría con una espero no atosigar a pati porque si es un bombardeo de preguntas pero están aquí comentando qué opina pati del choque generacional de las mujeres al interior de los hogares este y con eso pati no te agotamos con este bombardeo ojalá que se pueda dar no sé si varias respuestas o una que englobe todo esto pati muchísimas gracias la puntela que más me parecieron importantes me gustaría empezar con la del campo este recientemente me di cuenta que el empoderamiento de la situación de la mujer en el campo y por lo tanto cómo empoderarla radica justamente en los flujos migratorios de los hombres las mujeres están quedando solas en el campo más que nunca ahora porque como bien lo dijiste en tu práctica introductoria la pobreza arreció con el COVID los hombres están saliendo más y están dejando solas las mujeres en el campo solas literal solas cuidando a sus papás cuidando a sus hijitos y trabajando la tierra entonces yo sí creo que es fundamental en este momento a a este gobierno que 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 fortalece la inclusión y fortalece la base de la pirámide y fortalece el 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 apoyo a los pobres que se desarrollen programas específicos que que están en extensión por ejemplo de Sembrando Vida etcétera pero exclusivamente de género porque está cargando la mujer en el campo ahorita el doble del trabajo por los hombres que tuvieron que salir a a migrar programas formales si quieren como establecer el presidente pero está quedando sola entonces esa una manera de empoderarla es un programa específico para la mujer en el campo y qué bueno que lo preguntaron porque yo lo apunté de tarea eh quisiera hacer una una este una no antes que nada bueno me hablan de las empresarias sociales eh y haciendo énfasis en el campo mira hay no tenemos que olvidar otra vez del papel de la mujer en cada uno de los ámbitos eh de de los estratos económicos del país la mujer yo mi experiencia en 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 el sector más más humilde de la población es que la mujer es muchísimo más respetada desde el punto de vista matriarcal desde el punto de vista de decisiones de juicio eh que que la que la mujer en nuestros círculos eh de ingreso pero al mismo tiempo es la la es la mujer más maltratada es la mujer más explotada entonces tiene que haber por definición una política de género dirigida justamente otra vez no nada más a las mujeres del campo para empoderarlas a las mujeres de esos extratos hay que tener políticas públicas específicas orientadas a empoderarlas les voy a dar un ejemplo dos ejemplos que me los acabo de encontrar eh vino a verme una señora extraordinaria líder eh y me dice soy yo soy Rosario tal cual como diciendo soy Clinton como diciendo me debes de conocer así de empoderada estaba eh porque Rosario es una lideresa chiapaneca de mujeres eh artesanas y y con una sabiduría y una manera de hablar extraordinaria entonces decía si nosotros encontráramos estas Rosarios que son motores de la de de su sector eh y las empoderáramos a través de lo que me vino a pedir me dice logré tener un lugar en Panamá eh una tienda para mujeres chiapanecas artesanas de calidad porque me mostró me trajo la calidad de esos productos extraordinarios eh logré que en Panamá me la abrían pero no sé ni siquiera me están pidiendo un millón de dólares como te están diciendo porque para eso para la gente para nuestra gente humilde la lana como ni la conocen ni la saben contar o sea es un elemento abstracto me están pidiendo un millón de dólares no sé para qué pero fuera padrísimo porque yo sé que ahí venderíamos muchísimo más tra 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 luego luego pues ¿a quién llegó? a su banquera particular ¿no? si el Banco del Bienestar por ejemplo tuviera una una un departamento específico de banca de desarrollo eh que no tuvieran que venir a la doctora porque estupe que está aquí y écheme la mano ¿no sabes lo que podríamos hacer para empoderar a estas a estas mujeres maravillosas que en todos lados las hay porque como te digo son son sabias son la investidura ustedes la han visto en la mujer líder de las comunidades eh más rurales de México ¿no? entonces esa otra parte también me a mí me me impresiona y otra parte también de empoderamiento importantísimo tiene que ver con la educación financiera la que hablaba yo hace ratito hay una mujer maravillosa en Chiapas también en eh que produce la mejor los mejores este barros de de esos que comenzaron siendo tigritos este que la heredó de su papá que mataron al papá porque era el mejor artesano y por envidia y odio amaneció muerto pero la chavita que tenía 18 años en ese momento agarró y dijo yo voy por ello ¿no? trabajadora disciplinada extraordinaria maravillosa ¿no? entonces voy le compro sus cosas y le digo oye ya estás haciendo dinerito ya tus tus productos los estás exportando a Alemania sí efectivamente ¿y qué estás haciendo con tu dinero? yo lo doy a mi marido o sea ¿no? no abre tu cuenta bancaria yo te voy a enseñar cómo hacerlo pero pues ¿cuántos corazones puedo yo tocar así individualmente? tiene que haber una política específica de educación financiera a la mujer para empoderarla ¿no? la otra parte importante que están diciendo es cómo puedes pensar en liderazgos cuando te quedaste sola con tus hijos si quieres salir a buscar el pan precisamente porque la necesidad empodera porque la escasez es la madre de la realización personal y si no díganmelo a mí precisamente cuando dije chin no tengo mi marido para que me dé para la colegiatura lo voy a hacer yo y lo voy a hacer y lo tripliqué por 20 lo que mi marido me podía dar no nos hagamos las víctimas como mi marido me abandonó como estoy sola con mis hijos al contrario utiliza eso para catapultarte esa actitud de víctima por amor a Dios la caga la he hecho la pregunta disculpa muchísimo no es aceptable entre mujeres chingonas mexicanas como nosotros no es aceptable perdón por el regaño la otra políticas de presupuesto básico pues las acabo de decir justamente este creo que una política exclusivamente dedicada a la educación financiera de la mujer creo que una política exclusivamente dedicada a la producción en el campo de las mujeres que están siendo solas cargan con todo esto tienen que ser de género y las voy a impulsar ahora que yo llegue al 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 choque generacional este pues no es no es casualidad que la tasa de violencia haya aumentado justamente en esta en estas épocas donde la mujer dice no no te voy a hacer caso no no es así como va a ser la cosa yo puedo yo puedo sola y que los cabrones hombres de nuestros hogares nos resuelvan a golpes o sea esa impotencia que 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 hombre el género hombre manifiesta en algunos sectores de la sociedad de que no puede con la razón sino con la agresión tiene que terminar tiene que terminar y nosotras tenemos que ser las principales defensoras de esa de 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 esas mujeres en todos los ámbitos como te digo a mí me insultan los hombres que no pueden discutir conmigo acuden rápidamente a la violencia verbal que de menos a la violencia física cuando tienen una mujer indefensa sin la fuerza que ellos tienen en su casa y terminan hasta matándola ahí tenemos que ser pero impecables en denunciar denunciar y denunciar porque es la única manera en que lo van a entender es la única manera y acudir a un sector de hombres que nos defienden hay muchos hombres que nos defienden hay identificarlos y volverlos nuestros nuestros voceros para decirle oye se ve mal lo que estás haciendo no estás cabrón esto no se hace es la única manera de lograrlo o sea porque por más que por decreto pase una ley que vamos a empoderar y vamos a y que el delito contra la mujer es cárcel y es no sé qué no lo vamos a lograr si no denunciamos y no denunciamos la más que nunca y hoy lo estaba pensando a propósito de las elecciones la supervisión de la sociedad civil femenina urge urge las benditas redes sociales que dice el presidente se necesitan para denunciar 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 pero incansablemente no es nada más agarrar y decir oigan que fíjense que en Sinaloa encontraron a esa mujer muerta no 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 o sea a ver ir tan buscar al juez de Sinaloa ser la que muestra que se puede denunciar y se puede castigar y que las mujeres podemos ser elemento para ello creo que más o menos respondí todas las que más o menos me preguntaron lo que pasa es que respondes y se antoja que te extiendas más para ti dices el pequeño detalle es una es una buena lección porque además insistiría en que estás dando pie a que se abran muchos otros temas justamente para seguir motivando esta intervención sí por favor sí no no al contrario muchísimas gracias a ver te quería preguntar por respeto a tus tiempos y tú nos dices hay otras preguntitas que se han estado sumando no sé si este tengas margen de poderlas escuchar y sí vengan otros 10 minutitos son las 10 y 10 venga vamos hasta las 10 y media ya está al contrario muchas gracias Lupita entonces si nos hace favor por favor bueno pues ese es el entusiasmo que se requiere eh Pati Chiapas tu bellísimo estado dice al igual que Oaxaca Guerrero comparten siempre siempre comparten esos últimos sitios en las estadísticas nacionales para casi todo pero bueno tú acabas de mencionar algunas pausas que son relevantes cuál sería específicamente en estas tres entidades que son las más reservadas para las mujeres que están escuchando pues un mensaje para incentivar su crecimiento económico ya mencionaba el tema de la cuenta pero aquí también esto eh menciona dice de las muchas brechas que existen en cuestión financiera la última referencia que tenemos es que menos del 40% tienen tarjeta o cuenta bancaria menos y con respecto de los hombres eh solo entre el 15 y 20% de mujeres practican el ahorro no sé si estas cifras estén actualizadas pero bueno eh y sobre todo el ahorro para el retiro ¿qué nos falta a las mujeres? ¿conocer los instrumentos? o sea ¿ya existen instrumentos? ¿o que haya más elementos en las instituciones enfocadas a este tema financiero? y hay una pregunta más pati que dice eh dice que si estamos en los próximos años con una economía sólida o ¿cuál es la perspectiva? ¿qué debemos de preocuparnos? o ¿cómo debemos prepararnos para para esta esta situación? digo en economía el tema de hablar de lo que viene la incertidumbre también es un asunto complejo pero bueno esas serían las tres preguntas pati muchísimas gracias por acompañarnos a 50 más 1 en Oaxaca doctor gracias perdón yo quisiera aquí cerrar porque hay alguien más que puso ¿de qué manera podríamos cambiar nuestra percepción ante este empoderamiento necesario? ¿la cuestión de la pobreza también es un asunto generacional por la educación con la que crecemos? gracias pati ok este a ver me gustaría empezar con la con la de los estados más pobres de la república y lo que sucede es lo siguiente cuando menos en la experiencia de Chiapas y en cierta manera también de Oaxaca fuimos los estados que más transferencias fueron partícipes de la mayor cantidad de transferencias federales justamente por nuestra condición de pobreza pero sin embargo esas transferencias en el mejor de los casos no fueron debidamente encauzadas a través de instrumentos que verdaderamente empoderaban a la población generaron una condición de asistencialismo como 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 derecho eh eh y generaron una condición de que el único empleador era el gobierno entonces por un lado eso de me lo merezco porque soy pobre o porque soy chapaneco y por lo tanto te te cierro las carreteras y no me lo das es el principal enemigo que tenemos ahorita eh para nuestro desarrollo tenemos que otra vez partir del individuo y de su empoderamiento propio de que él es capaz de salir por sí mismo con los elementos que tenga y que el Estado debe de darle las los los las 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 mesas para pararse los aros para colgarse eh no quiero decir muletas porque no no son no son crippled eh eh y es una es un trabajo profundísimo de pues de formación de seres humanos voy a desviarme tantito hacia algo que he descubierto recientemente y que es importante que lo entiendan que hace como quince días estuve con el presidente Zapatero en una comida pequeña este que todo el mundo pudo hablarle a metros de distancia y alguien le preguntó que cuál había sido su principal desacierto como gobernante y dijo te voy a decir mi único acierto con el cual me voy a ir tranquilo que me voy a ir al cielo y que fue hacer que todo hombre y toda mujer en España tenga acceso a bienestar social en las mismas condiciones porque eso le dio tejido social yo ya no entendía yo nada yo solo apunté tejido social seguridad social ¿no? y últimamente me he estado metiendo muchísimo a eso porque es una propuesta legislativa que quiero llevar a donde si tú das a un individuo igualdad de condiciones de acceso a la salud acceso a la educación acceso al ingreso acceso a un retiro digno y acceso a condiciones de empleo igual le das libertad le das libertad de expresarse de no vender su voto le das libertad de hablarte a ti a tú por tú y no estar subyugado a que como es mi patrón y me va a pagar me puedo callar ¿has checado el nivel de enojo que tiene nuestra gente en contra de nosotros? ¿lo has checado? es una rabia interna decir no puedo decir lo que quiero decir porque estoy subyugado por la necesidad por la maldita necesidad una comisión inglesa determinó que justamente la necesidad era el enemigo más importante a vencer en la posguerra la necesidad ¿no? entonces el empoderar a nuestra gente para que puedan expresarse y no decir lo merezco porque soy pobre o me lo das o te lo quito y además ¿sabes qué? violo todo tipo de leyes porque soy pobre o sea talo todos los árboles y acabo con todas las montañas porque soy pobre y no tengo por dónde más eso lo vas a callar en el momento que lo empoderes para él mismo ser dueño de su destino ok y esa es la primera gran gran enfermedad que tenemos en nuestros estados y la segunda gran enfermedad como les decía es el gobierno no me emplea yo era empleador de limpieza del edificio de educación y ya me corrieron entonces soy desempleado no hay empresarios en Chiapas perdón señores empresarios los pocos que hayan no hay ninguno que diga yo voy a salir el estado me cerró la puerta ya cerré mi oficina cerré mi empresa entonces crea una red empresariado del sureste Chiapas digo perdón de México incluido Oaxaca Guerrero debemos hacerlo urgentemente si tenemos la capacidad de poder incidir en ello ok es la parte estatal la parte de brecha financiera si efectivamente existe una brecha financiera de la fregada o sea la inclusión financiera la inclusión a la que yo me refería incluye la financiera porque si el individuo no tiene no tiene derecho fíjate estoy diciendo derecho a ser financiado para su proyecto o sea no tiene acceso nada más el top feri tiene acceso ¿por qué fregado los demás que son tan trabajadores tan inventivos tan buenos tan chambones tan chambiadores no tienen acceso ¿sabes por qué no tienen acceso? porque su acceso es chiquito necesitan mil pesitos en lugar a un millón de pesitos y no hay empresa financiera que se meta a decir a ver vamos de mil en mil porque las economías de escala son lo único que hacen sobrevivir a los bancos yo tengo muy bien estudiado y por eso el éxito de financiera sustentable porque me metí a decir a ver ¿qué necesitas? a ver ¿cómo es el crédito que necesitas para que me puedas pagar? y no solo me convirtió en la incluyente financiera del sector en el que me estoy desarrollando sino una líder impresionante con ellos porque saben que estoy trabajando y haciendo negocio con ellos no estoy regalándoles dinero ¿no? entonces necesitamos empresas financieras chiquitas porque somos muy grandotas ya no nos cabe no nos alcanza meter microfinanzas ni a Banorte ni a Escocha ni a ninguno de los grandotes necesitamos empresas chicas financieras con una responsabilidad social y es a donde yo les digo te va bien haciendo el bien a la financiera que yo tengo le doy a mis accionistas un retorno de su capital el 25% y sigo siendo bien y me jacto de que soy una de las financieras que más ha multiplicado el ingreso de los microempresarios a los que sirve y lo mismo de parte del ahorro si tú no tienes acceso a la posibilidad de agarrar y decir este dinero no lo quiero gastar y quiero que en el futuro poderlo usar de manera productiva poniéndolo en una institución que me dé algo mientras no mientras no lo quiero gastar para mi retiro no tengo acceso a esas cuentas porque no es rentable para los bancos tenerlas no tengo me voy a mi colchón y mañana ya me la robó mi marido mi hermano el ladrón el que me asaltó en la en la en la combi porque llevaba yo efectivo en lugar de llevar una tarjeta por amor a Dios y le mando dinero a mis a mis a mis comunidades de Oaxaca con el chofer que me cobra el módico veinticinco por ciento de lo que le mandé a mi mamá por eso es que yo estoy favoreciendo el banco del bienestar porque es no es negocio es una obligación social sabemos muy pocas financieras privadas que le hemos encontrado el twist a que sea negocio mientras tanto es una obligación del Estado la inclusión financiera es una obligación del Estado es la parte que corresponde a la brecha financiera híjole la parte de una economía sólida del futuro pues ahí sí como economista te puedo decir que tenemos un gran reto por un lado estamos mandando a la basura el famoso neoliberalismo estamos mandando a la basura la posibilidad de agarrar y decir déjaselo a las empresas grandes que saben hacerlo y van a hacer para distribuir el ingreso hacia abajo no funcionó y no es que sean los malos del paseo hicieron cosas muy buenas yo fui yo abaracé la unión neoliberal en mi época de trabajador público lograron cosas maravillosas y una mañana amanecí justamente pensando en uno de mis principales mentores que es Pedro Aspe y yo le decía por dentro de sí yo espero que te des cuenta del legado que dejaste a México que fue la estabilidad de precios Hugh Mongols la contribución Hugh Mongols ya no estamos como Argentina viendo a ver a qué hora nos devaluamos a qué hora la estabilidad de precios fue el mejor legado del neoliberalismo para México pero ya no está no funcionó y además los tiempos te dicen que los péndulos siempre se van de derecha a izquierda de derecha a izquierda inexorablemente aunque no lo quieras hacer la humanidad se cuestiona y dice bueno ya ya llegaste a tus máximos beneficios ya llegaste a tus máximos excesos ahora quiero probar de este lado y eso es López Obrador y eso es Biden y eso es una cantidad de líderes que están yéndose saliéndose del neoliberalismo pero ¿qué crees? están entrando a un modelo que no conocemos o sea antes los neoliberales sacábamos nuestra tarjetita y decíamos si hacemos gasto público XY estimulamos la demanda Z ya no sabemos qué funciona qué fórmulas funcionan así como el COVID estamos entrando en un mundo de incertidumbre económica de repente el país que estaba predicho para orientar la inversión extranjera directa que es México por un país de izquierda de López Obrador experimenta uno de los mayores ingresos de inversión extranjera directa en décadas es líder en captación de inversión extranjera directa dices que están leyendo los mercados que no que les asusta un gobierno de izquierda que no que como estamos nacionalizando Pemex y no sé qué nos van a castigar los mercados estamos en un mundo de incertidumbre total entonces no te puedo decir qué va a suceder porque no estamos entrando a un mundo de que ya tres años de hacerlo bonito me están presentando recetas que puedo aplicar no sabemos qué aplicación de recetas ahorita tanto Biden como los grandes líderes como Andrés Manuel están apostando por la distribución distribución si no te puedes equivocar porque si distribuyes no quitando de aquí el sistema positivo un sistema positivo correcto es aquel que con la parte de los que más aportan entrega a los que menos aportan ya con con un sistema positivo funcione en México ya estás generando bienestar porque estás incluyendo a más gente en bienestar independientemente si nada más pudiste crecer en un 2% porque esa del crecimiento no te la puedo contestar porque no sé para dónde vamos estoy muy optimista en México y en Estados Unidos cuando menos y en algunos países europeos de que sólo el hecho de estar tratando de fomentar la inclusión y la distribución del ingreso va a generar como los los economistas decimos un óptimo de pareto donde el que mejor le va no le va a ir peor pero el que peor le fue sí le va a ir mejor entonces es un óptimo para todos ¿no? este estoy en esa estoy muy optimista no estoy segura del crecimiento económico transa nada pero están sucediendo cosas rarísimas por primera vez en mucho tiempo tenemos superávit comercial cuando antes la fórmula es genera déficit comercial genera déficit comercial devalúa la moneda de un 5% genera inflación de un 5% ni eso funciona entonces no sé qué va a pasar pero estamos en una creatividad y de la realización también y finalmente este la parte de la percepción generacional lo que pasa muchachos que me hacen esa pregunta o chicas que me hacen esa pregunta no es esta generación la que se acostumbró a decir los pobres no existen nosotros somos la mayoría es lo que me sorprende más cuando hablamos los que estamos en el 1, 2, 10% de la población vamos a transformar México no vamos a dejar no somos México México es el otro 90% también o el otro 70% también y si no entendemos qué les está pasando no vamos a poder ganarle a la oposición no vamos a poder ser oposición si no entendemos qué quiere ese 70% que fue la fórmula ganadora de la 4T entonces es decir es un problema generacional ver esta división yo te diría que esta división viene ya yo de viejita te lo puedo decir hay un cambio importantísimo a finales de los 80's o sea que ya mis hijas que ya están en sus 30 y medios ya son parte de esa generación que se acostumbró a no ver el resto entonces no es tu generación imagínate cuantas generaciones son cuéntalas desde los 80's finales de los 80's entonces no te des de latigazos que es un problema generacional pero si hazme caso por favor en meterte la i de la inclusión aquí con una verdadera reflexión en donde no estoy incluyendo a toda la gente no nada más al barredor de la calle que encuentro también a mi profesor también a mi hermana también a mis hijos también a mi pareja también a mi jefe o sea métetela ahí de la inclusión y vas a arreglar el problema que le llamas generacional pues ya me voy comadres no pues qué te decimos para ti ahora sí que lástima que se tiene que terminar sin embargo está bien porque eso me va a permitir decirte que se vale una segunda tercera parte y las que nos permitas para que nos volvamos cuando quieras estoy en el club de la nena o sea cuando quieran 50 más unos donde quieran incluso esta cuenten conmigo de veras de veras de veras con muchísimo cariño porque es uno de los pocos legados que voy a poder dejar este reconocimiento que le están haciendo a mi liderazgo y que me estén dando voz para poder decir lo que piense no bueno y que además es una voz necesaria que hace hacia lo que creemos muchas y hacia lo que también estamos procurando hacer desde nuestra trinchera así es que no tienes idea de cuánto me gustaría en lo personal seguir platicando contigo hacemos pininos también en Oaxaca siguen siendo pininos hasta que no tengamos más voces que sigan sumando este pensar pero mira que bueno que has hecho porque has hecho este encuentro con nosotros porque además de que se queda grabado en Facebook y te podemos ver más veces y socializar con más mujeres pues va a dar pie insisto para que se abran otros espacios como en su momento la nena también dijo que en otros estados te quieren escuchar pues de mi parte este muchísimas gracias aquí nos está escuchando la nena Mariana todavía Lupita que estamos inmediatamente cerca de ti más allá de la gente que te sigue viendo gracias otra vez por toda la información esa sensibilidad que te caracterizó para habernos compartido esto que nos mueves inevitablemente entonces este yo antes de cerrar quiero darte las gracias y decirle a nena Mariana por si quieren decirte algo de despedida pero muy reconocida de parte del grupo de empoderamiento este económico aquí del colectivo Capítulo Oaxaca nuestra vicecoordenadora Masha Arellanes no se pudo conectar pero se quedó con tantas ganas de escucharte porque te admira también profundamente pero ya ya tenemos aquí el Facebook para repetir nuevamente otras veces gracias no se olviden de mandarme la liga para mis redes también porfa si no 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 la vamos a mandar Pati yo quisiera rápidamente agradecerte muchísimo Pati esta esta riquísima plática te quiero decir que ha sido por mucho una de las más de las pláticas donde más gente participó donde más gente participó donde hubo muchas preguntas donde se sintió esa necesidad de las mujeres de hablar más de estos temas lo tomamos nota en el colectivo Oaxaca somos estados el tuyo el nuestro pues estados hermanos y con muchas muchas similitudes y yo creo que eso eso te queremos pedir que estemos cerca muy cerca de ti que estemos muy cerca de ti que nos tomemos de la mano contigo porque porque hay muchas cosas en las que quisiéramos seguirte preguntando escuchando para poder nosotras aquí también en Oaxaca a nivel nacional sumando en el colectivo aportar así que gracias desde el fondo de mi corazón por tu tiempo valiosísimo gracias a quienes nos acompañaron en las redes sociales ahí van a quedar va a quedar la liga como en todos los zooms y conversaciones importantes que hemos tenido en 50 más uno Oaxaca y gracias nuevamente a la coordinadora del grupo de empoderamiento económico NARSE por esta gran iniciativa gracias Lupita Tomás por tu intervención gracias nena orantes y bueno de verdad estoy muy contenta por el resultado de este Zoom Pati Pati querida gracias Pati pues nuevamente ha sido súper rico paisana saludarte escucharte aprender nos has dado una sacudida de reflexiones que las vamos a tener latentes y bueno todas nuestras amigas del colectivo 50 más uno ya pues por mi conducto dicen que si estás aquí sería bueno y oportuno verte platicar tomar un rico café y disfrutarte ya que estamos juntas aquí en la tierra así que felicidades querida voy a estar en Chiapas voy a estar en Chiapas hasta el día de las elecciones eso estoy en Comitana así que a la hora que quieran nos juntamos me echo un viajecito a Tuxla o a San Cristóbal lo que ustedes quieran listo Pati pues lo vamos a tomar muy en cuenta y vamos a estar felices por lo pronto a Narcedalia Mariana Lupita el capítulo Oaxaca desde el nacional como siempre muchas felicidades y a nuestra ponente de hoy que orgullosamente es Chiapaneca le mando un beso mi cariño mi reconocimiento y como siempre nuestra admiración gracias Pati y vamos a tomar la palabra todas las presidentas quieren ahí contar con tu aportación y con tus consejos gracias 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 a los economistas de Oaxaca de veras agradezcanselos mucho porque me buscaron me insistieron le digo bueno yo soy del club de la nena así que no se preocupen voy a estar ahí ok muy bien gracias reiteradas Pati pues con esto nos despedimos a todos por su atención y por seguirnos y pues nos seguimos seguimos en contacto nos seguimos viendo para el siguiente conversatorio hasta